Quiero mostrarte cómo puedes bloquear un Excel utilizando las macros, es decir, el código fuente que nos permite crear Excel. Pero no te preocupes que si no sabes nada de código, yo te voy a facilitar la vida con un archivo que vamos a utilizar para esto. Es decir, no tienes que hacer nada de código, simplemente seguir los pasos que te vamos a dar a continuación. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es tener activada la pestaña de programador. Si ya la tienes, entonces déjame, ya te digo que sigue. Y si no la tienes, pues lo que tienes que hacer es ir a archivo, luego va a ser donde dice opciones y luego vas a ir donde dice personalizar cintilla de opciones. Listo. A la derecha, mira acá donde estoy seleccionando dice programador. Vas a darle un chulito y luego vas a darle en aceptar. Mira que ya acá arriba en el Excel te aparece una pestaña que dice programador que si le das clic, vas a ver que a la izquierda dice visual basic, dice macro, dice grabar macro. Bueno, eso es un tema de programadores. Listo. Bueno, ahora que vamos a hacer? Vamos a darle justamente donde dice visual basic y vamos a darle donde dice archivo. Vas a darle donde dice importar archivo y vas a subir este archivo que dice descubrir guión bajo password punto vas. Listo. ¿Qué es esto? Este archivo vas a ir ahí abajo a la descripción del video o en el primer comentario y lo vas a descargar de la página que te estoy dejando ahí. Listo. Este es un archivo que yo hice y simplemente cuando lo descargues, entonces vas a subirlo acá. Listo. Cuando ya lo tengas en tu computador, entonces lo buscas y le das en abrir. Y si te está gustando esto, baja y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún truco o tip como este. Listo. Si quieres ver qué es eso la vas a dar aquí a la izquierda donde dice módulos donde dice módulo 1, le vas a dar doble clic y vas a ver que hay un código que lo que hace es que nos va a ayudar a desproteger nuestro Excel. Listo. Entonces vamos a ya lo, eso lo podemos minimizar no necesitas verlo ni nada y te vas a cerciorar o te vas a parar vas a darle clic en la hoja que quieres desbloquear. Listo. Muchas veces funciona que desprotege todo el archivo completo sin importar cuántas hojas tenga. Listo. Si no, tienes que hacerlo hoja por hoja porque a veces funciona para todo y a veces hoja por hoja. Listo. Entonces lo que vas a hacer después es que vas a ir otra vez donde dice en la pestaña programador y vas a buscar donde dice macros. Una vez le des clic ahí en macros, mira que dice descubrir password, que es justamente lo que acabamos de importar y vas a darle donde dice ejecutar espera un momentico que él haga su magia y lo que tiene que hacer y de hecho te dice que ya tienes la contraseña y te la muestra. Esa es la contraseña que tenía esa hoja. Inclusive la puedes guardar o lo que quieras hacer con esa contraseña listo. Ya puedes entonces editar tu archivo como tú quieras sin importar esa contraseña o lo que estaba protegido. Listo. Ya puedes jugar con tu archivo. Puedes hacer lo que quieras y cuando vayas a guardar algún cambio él te va a decir que mira lo va a dar guardar en el disquet él te va a decir que si quieres seguir guardando el archivo sin los cambios de las macros o del código pues que te mostró anteriormente. Entonces vas a decirle que sí para que no guardes eso que no hay necesidad y ya después puedes seguir trabajando en tu archivo y cuando lo vayas a cerrar y guardes cambios ya no tienes que hacer más nada. Listo. Bueno ya tienes una forma de desbloquear fácilmente cualquier hoja y cualquier archivo de Excel. Si de pronto esta opción no te funcionó te voy a dejar acá otro video para que vayas y lo mires por si de pronto esta opción no te funciona.